El sonrisa En casas y no traes money Me duele el ver sufrir a mi mami No hay sonrisas en barrios Y papi no trae el parne Entiendo que no entiendes nada Viviendo en un puto chalet Vuelvo a la calle sin un puto chavo No sabes lo que es estudiar Y no ver esa luz hermano Salgo a la calle y me encuentro Que nada de nada me va a regalar un papo Mis cuatro colegas de siempre Y a la droga se los ha llevado Saco una foto y pongo una cruz Sobre el gesto de un homie Que ya no me llama Pero eso no apaga mi llama La vida es así La vida es así No, 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 no Yo no supe que hacer si la vida es cruel Ahora ya está fine Y no ha dejado de estar porque ya está bien Yo no supe que hacer La pasta se gana, se duela, se gana Se pierde, te venden por ella Te compran con ella, se vienes a la Ya no supe que hacer Ya no supe que hacer Sonrisas, las gustas en casa Si no hay la panoja y movida por pasta Es triste, pero esto que hay Ya no supe que hacer Ya no supe que hacer No tengo nada que ver Cuando no tienes na Solo que vas a subir Yo no supe que hacer Ya no supe que hacer Ya no supe que hacer No tengo nada que ver No tengo nada que ver No tengo nada que ver Ya no supe que hacer Yo no supe que hacer Te fuiste para no volver Yo me perdí en la ciudad Buscando tus tetas pa' llorar Yo no supe que hacer Si la vida es una mentira cruel Contra corriente nadaré, si te pones delante te aplastaré Canto como un divo, soy un hijo puta Si me rayas, hostia la nuca Esa mirada de que no te creo pavo De que vais de ricos y sos esclavos Ya no supe que hacer, por mis pensamientos me dejo caer Ya no supe que hacer, de nadie puta ya me fiaré Solo con mis hermanos de verdad No me culpe por no quererte amar Ahora mismo no estoy pa' ti Déjame pensar, ahora estoy pa' mi En su booty pienso cuando estoy en Kelly Algo romántico como Kelly y Nelly Dejando de lado tumores falsos Volviendo pa' atrás, volviendo a mis pasos Ya no supe que hacer La pasta se grana, se vuelve, se grana Se pierde, te venden porque ya te compran con ella Se viene, se va Ya no supe que hacer, ya no supe que hacer Son risas las gustas en casa Si no hay la panoja y movida por pasta Es triste, pero esto que hay Ya no supe que hacer Ya no supe que hacer No tengo nada que perder Cuando no tienes nada Solo que vas a subir Yo no supe que hacer Ya no supe que hacer Ya no supe que hacer No tengo nada que perder No tengo nada que perder Ya no supe que hacer No supe que hacer Sin ti te vas a subir Sin ti te vas a suicidar Gracias por ver el video.